Bueno, pues yo creo que la situación la podemos tachar de absoluta normalidad, una normalidad en la que todas las concejalías están trabajando a la perfección, en la que todos los departamentos están perfectamente articulados, en el que estoy al día de todo lo que se trata en cada uno de los departamentos y ahora mismo estamos en un impas esperando mi retorno a Fuerteventura después de Fitur y en cuanto regrese pues ya se procederá al reparto de todas las áreas que han quedado vacantes después del cese de una de las concejales y el abandono de dos concejales del grupo en marcha. ¿Se ha firmado ya la incorporación de Oliver González al equipo de gobierno? No, no está firmada, no está firmada y tampoco asegurada. ¿Usted confía en mantener la mayoría del gobierno en la oliva? Bueno, yo estoy convencida de que lograremos conseguir, o sea, lograremos llegar al final de la legislatura con este mismo grupo de gobierno.